El conflicto que hay, señores, es por la administración de la Cruz Roja Dominicana. Increíble, porque son instituciones que usted nunca espera ver este tipo de situación, ver este tipo de conflicto. Sin embargo, en la Cruz Roja hay un conflicto, se dice que hay personas heridas, se dice no así es, hay personas heridas y también hay personas apresadas por lo que se vivió en la Cruz Roja, que se está discutiendo, peleando por lo que es la administración de esta institución. Luego de que Julio Dini Capellán, primer viceministro, vicepresidente de la entidad junto a otros miembros, irrumpiera la mañana de hoy las instalaciones del lugar para tomar la dirección, además de daños en la infraestructura, varios de los empleados fueron heridos con piedras, mientras otros fueron apresados para investigarlo. Increíble, pero cierto, esto se vivió, este escenario, este escenario de mal gusto, se vivió hoy en la Cruz Roja Dominicana. Saludos, buenas. Saludos. Hola. Hola. Sí, adelante, buenas tardes. ¿Está en el aire? Sí, está en el aire, adelante. Oye, ¿qué pusieron a que esa tarde te dio esa palanca, se me quitará la ropa? ¿Qué se dio un padre de viaje? Gracias. Esto que sucedió en la Cruz Roja Dominicana debe de llenarnos de vergüenza como nación. Cruz Roja Dominicana, una institución que da vida, que brinda vida, ha sido un ejemplo ante nuestra sociedad. La Cruz Roja en todo el mundo, si usted se ha dado cuenta, cuando entra a una zona de guerra, nadie puede disparar mientras estén sirviendo Cruz Roja Dominicana. Eso es universal. Esto no es que me dio la gana, no, no, no. Es que convenios internacionales que se han firmado, dice que cuando la Cruz Roja llega, por eso es que se usa para ir en rescate de gente, para llevar alimentación, para hacer operativo en zona de guerra. Y nunca sucede un problema. No, República Dominicana se está matando por, bueno, es que hay mucho dinero. Nosotros lo sabemos que hay mucho dinero. Ahora, me llama la atención, ¿cómo una institución así cae tan bajo? Y eso no tiene una jerarquía internacional, un consejo, veanme yo, así como tú dijiste, y que pueda poner costo a lo que está sucediendo. Señores, pero cuando yo vi la noticia dándole golpe a un señor, después salió uno con sangre, yo dije, se está acabando el mundo. Cruz Roja peleando. No, no, ya se acabó el mundo. Lamentable, pero eso sí sabe también que ahí está la parte de que se está moviendo mucho dinero en la Cruz Roja. Siempre se ha movido. Sobre todo después del 911, que ellos son los que le alquilan esos vehículos al 911. Y también, no solamente los vehículos, sino también muchos suministros que se usan, que usan los médicos del 911, también se lo ofrece la Cruz Roja Dominicana. Se habla de una auditoría que todavía no ha salido por la Cámara de Cuentas. Hay que ver qué pasó en la gestión pasada, qué está pasando en esta gestión de la Cruz Roja, porque algo hay que se están matando por la administración. Ahora, ellos siempre se han matado, porque en Santiago una vez había un conflicto, que yo creo que todavía está en enemigo, por la Cruz Roja, por la Cruz Roja. Un problema serio, hace ya unos añitos, ha estado un poco tranquilo, pero sí, siempre hay su viejo conflicto interno, porque salió ya a la luz pública y... No, y bastante fuerte. Y armas de fuego, yo vi armas, y había militares, policías ahí, como que debieron actuar. No sé qué pasó. Yo sé que aquí a veces las autoridades, las policías se vuelven como torpes ante ciertas situaciones.